La alimentación del recién nacido, y sobre todo si es prematuro, puede ser de diferentes maneras, según el peso, según la edad gestacional, según las condiciones de salud en que se encuentre. Un prematuro va a necesitar condiciones muy especiales, pero de todas maneras, la mejor alimentación para un bebé prematuro o un bebé que es de término sigue siendo la alimentación materna. La alimentación de la madre, que fuese directamente a la boca del niño, o bien produciéndose extracción de la leche materna para posteriormente administrarse al niño prematuro, es una prevención excelente de muchas enfermedades, de muchas complicaciones digestivas. Si no se pudiese tener acceso a la alimentación de la madre, de la leche materna, eventualmente se puede recurrir a una alimentación con fórmula, una alimentación artificial, que será dada sea por biberón o sea por una sonda nasogástrica, cuando el bebé no puede succionar. Y eventualmente se puede avanzar hacia las llamadas fórmulas que son de nutrición parenteral. Llamadas así porque estas formulaciones tienen todos los nutrientes en proteínas, en lípidos, en carbohidratos, vitaminas y oligoelementos, que ayudan a que nuestro prematuro pueda alimentarse por una vena periférica, o perdón, por una vena central, porque son soluciones muy concentradas, son unas soluciones que son especiales para que puedan administrarse directamente hacia una vena central. Son las llamadas nutriciones parenterales.